Felicia, la cristiana, Felicia, la mujer que amparaba y ampara a todo aquel que lo necesite, Felicia de Cabello. Bueno, y con la inauguración de este hospital, estamos llegando a la meta de Barrio Adentro 100% en el Estado Monaga. El Estado Monaga tiene 19 áreas de salud integral comunitaria, 19 áreas de salud integral comunitaria. En esas 19 áreas tenemos 18 CDI, 19 salas de rehabilitación integral, 10 ópticas, 27 puntos odontológicos, 615 consultorios populares, donde se lleva la medicina integral comunitaria de carácter familiar, la medicina preventiva, la medicina humana, directa. 615 consultorios en el Estado Monaga. Un CAP, están los equipos de salud, tenemos en formación ahorita 1.052 estudiantes de medicina integral comunitaria del Estado Monaga. O sea que dentro de unos años, estos muchachos y muchachas, estamos formando a más de 30.000. Hemos graduado 20.000 profesionales científicos de la medicina integral comunitaria, 20.000. Estamos formando ahora 30.000 más. Cada año que pasa vamos graduando de 10.000 en 10.000, de 15.000 en 15.000. Dentro de unos años, en el 2021, ya tendremos graduados más de 50.000 profesionales científicos de la medicina integral comunitaria. Una guarada, Venezuela no tenía eso. Y esos 50.000 se están educando, formando, para ir para dónde. Para ir al pueblo, a las comunidades, a las áreas de salud integral, a los consultorios populares, a los hospitales, y además para formarse como especialistas en todas las áreas del conocimiento de la salud. Muy importante. Este año estamos graduando 5.000 nuevos especialistas. Necesitamos todos los especialistas, cardiólogos, pediatras, anestesiólogos, obstetras, y de cada una de estas áreas del conocimiento y especialidad médica, las subespecialidades. En la pediatría hay no menos de 50 especialidades. En la cardiología, en la obstetricia, en la anestesiología, en la traumatología. Es un sistema que va integrando lo más elevado del conocimiento de la salud para darle vida al pueblo. Es un modelo humanista, constitucional, humanista, socialista. Solo con este modelo es posible pensar en una humanidad mejor. Cuando uno ve los debates que hay en nuestros países, la privatización de la salud, cuando uno le ve la cara al tipo de servicio y a los precios que tienen algunas clínicas privadas en Venezuela, dice, Dios mío, ¿qué será de la salud y del futuro de la salud del pueblo venezolano si se impone el modelo inhumano, egoísta, que convierte la salud en una mercancía? ¿Qué sería de la vida de nosotros hacia el futuro? Si no, seguimos construyendo el sistema Barrio Adentro Salud y el sistema público, gratuito, humano, humanista, de calidad que estamos construyendo. Así que puedo decretar, declarar gustosamente, Gobernadora Yalexe Santaella, en este segundo, en este momento, siendo las 5 y 30 de la tarde del 3 de marzo del 2017, al Estado Monaga, como territorio, barrio adentro, 100%. Lo han logrado ustedes con mucho esfuerzo. Felicidades, Yelitza. Yelitza Santaella.